Radio TV punto MX presenta Pulso Saludable, cuidando tu estilo y forma de vida Un programa diseñado especialmente para ti que te ocupas de tu salud Conduce Liliana Noble Cuatro de la tarde con un, no es cierto, cuatro de la tarde en punto, dieciséis horas en punto Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes Soy Liliana Noble Alemania y le doy la más cordial bienvenida al Pulso Saludable del día de hoy En este miércoles veintidós de mayo de dos mil diecinueve La verdad es que estoy muy contenta, muy agradecida por el trabajo que nos toca hacer Y hola Isra, ya la gente en redes sociales se está haciendo partícipe Gracias por sumarnos, oigan si requieren de los servicios Ya te estoy promocionando mi querido Isra De los servicios de un contador joven, guapetón Pero mire, con mucho coco, pues échame un gritito Yo le puedo recomendar a alguien muy, muy, muy talentoso Porque esto de los impuestos, ay de repente si no le sabemos verdad mi querida Gris Yo de repente que si, como están dados de alta y como llenas tú la factura Que si es moral, física, ay la verdad es que de repente es un, es una complicación Pero bueno, hay que tener mucho cuidado con los, con los contadores Y yo le conozco a uno muy, muy, muy bueno En este día vamos a tener gente muy interesante Le decía yo, le preguntaba en redes sociales o a través de la plataforma de esta empresa Que es www.radiotv.mx Ustedes vieron Roma, yo no la he visto Perdón, seguramente al rato los invitados me van a regañar Pero que cree, va a estar gente de Roma, de la película Roma Aquí con nosotros, no le digo quién Y si debo de ser honesta, no es esta niña La Yalitza, no es ella, ojalá, seguramente pronto va a estar con nosotros Pero, gente que tiene que ver mucho con esa película Ya verá usted que hay gente tan, además muy jóvenes y mexicanos Que es lo que más me gusta Además tendremos, conoceremos en el inicio de Pulso Saludable Que es esta marca de Gama Italy Son productos para hombres y para mujeres Esta es una plancha de cabello Me decía el experto que no solamente es para mujeres También hombres que tienen cabello largo Y que gustan de plancharlo como nosotras Pues bueno, estos productos son maravillosos, no dañan el cabello Y bueno, la cortesía del día de hoy es esta plancha Que tiene un costo elevado Pero que tampoco se sale del bolsillo Para quien quiere planchar o moldear su cabello todos los días Y que no quiere dañarlo Pues bueno, esta es una excelente opción Y tenemos este regalito Hoy tenemos este Y mañana tenemos la segunda parte Que tenemos otro regalito Así es que ya verán un poquito más adelantado el programa Por ahí de la media hora Como vamos a hacer la dinámica Para que usted, ella o él Sean los acreedores a este regalito De verdad, gracias a la marca de Keratin No es cierto, de Gama Italy Con esta marca de Titan Keratin Por confiar en Pulso Saludable Para los obsequios Y también para brindarnos la información Además, vía telefónica Como todos los miércoles Tendremos a un experto en materia de salud Que nos platicará sobre la hepatitis del tipo C Porque ya se va a conmemorar El día mundial de esta enfermedad Pero que le puedo adelantar de ella Ojo No quiero decir que esté mal Pero si tiene que tener mucho cuidado A usted le gusta hacerse piercings Le gusta Gusta de hacerse tatuajes Se sometió a una cirugía Y le tuvieron que infundir sangre Antes de 1985 Si no tiene consideración De todas estas cosas Pudiera ser una persona vulnerable A esta infección Que paulatinamente va dañando el hígado Y eventualmente pudiera Ser un verdadero dolor de cabeza Pero gracias a las investigaciones Hoy en día Ya hay una cura virológica En donde el paciente Pues bueno Ya tiene una carga viral indetectable Y eso habla de una cura Por eso se le llama así Cura virológica Y bueno Hoy conoceremos Si ya estando en esta condición El paciente pudiera Transmitir esta infección A alguien más Y las alternativas Para poder darnos cuenta Si tenemos esto Bueno Son muy sencillas Y no tienen ningún Costo excesivo Es una muestra De sangre periférica Del brazo Y también hay algunas otras En donde con un hisopo Nos pueden tomar muestras De saliva De las paredes Y eso lo analizan Y también es una prueba Fidedigna Que puede darnos El negativo O no Ya si es El resultado negativo Pues más adelante Sean otras pruebas Que le llaman Comprobatorias Para determinar El estado general De la salud Así es que todo ello Y un poquito más En el pulso saludable Del día de hoy Y qué le parece Si damos inicio Me voy a despedir Un poquito de redes sociales Pero ustedes Se quieren ganar Esta maravillosa Tenaza No es cierto Es pinza plancha De cabello Pues bueno Lo van a conocer Más adelante Pero entre tanto Vamos a escuchar Esta interesante entrevista Que tuve con la gente Con los expertos De esta marca De gama Italy Professional Para que usted Conozca Toda la línea De productos Que tienen Y por fortuna Van desde Los 500 A partir de los 500 pesos Imagina usted Si no Y con toda la tecnología Esta marca No escatimó En tecnología Pensó más En la tecnología Que en el costo Y no son costos Honorosos En donde usted diga No lo puedo comprar Claro que se pueden comprar Pensando En que todos los días Podemos exponer Al calor Al frío A la manipulación Diaria del cabello Y estos productos Tienen tecnología Que ayudan a protegerlo Así es que Vamos a escuchar Esta pieza Y regresamos Y por ahí De la media Vamos a conocer Quienes son los invitados De la película De Roma Entre tanto Me despido De redes sociales Regreso más adelante Pero no se pierde Nada de Pulso Saludable A través de www.radiotv.mx Adiós en redes sociales Y escuchemos Esta pieza De Gama Itali Adelante Gracias Luis Pulso Saludable Internacional Itali es una marca italiana Son productos Equipos de estilizado Alaciadoras Secadoras Rizadoras Con toda la ventaja De poder proteger El cabello Al mismo tiempo Que se utilizan Para poder mejorar La apariencia Del cabello Hace unos minutos Antes de iniciar Esta entrevista Decías cosas Que pareciera Que no son relevantes Pero si lo son Y además Desconocemos Si tenemos necesidades De rizar el cabello De alaciarlo De chino Volverlo alacio De secarlo Simplemente Pues tenemos que conocer Que tipo de cabello Su textura Para poder escoger La herramienta más ideal Y la que Pues nos favorezca El trabajo Y dañe menos el cabello Gama Itali Crea tecnologías especiales Para cada uno De esos tipos de cabello E incluso también Para las necesidades Más importantes Como es el caso De cabellos Que no tienen brillo Como es el caso De cabellos Que han perdido sensibilidad Cabellos que están Muy procesados Y pues La idea es esa Darle al cabello Un plus No solamente estilizarlo Independientemente De la tecnología Que utilizan Todos los equipos Están facultados Para poder proteger El cabello Tienen cerámica Estos productos Tienen también Turmalina Que es una piedra Semipreciosa De forma Desde la parte interna Entonces El estilizado Es mucho más rápido Pero con la máxima protección Peinados más duraderos Los secadores Pues Tienen Un huataje Que nos va a ayudar A lograr Secados Rápidos Y obviamente Pues eso es lo que busca Alguien Al utilizar un equipo Estilizados Para lograr Verse bien Pero sin tener Que invertir Mucho tiempo El utilizar El aire caliente Nos va a ayudar A darle Un mejor moldeado Al cabello Lo podemos alisar Lo podemos Direccionar Hacia donde queremos El aire frío Va a ayudar A sellar Ese efecto Que ya estamos Logrando El aire frío Se encarga De templar El cabello Para que el peinado Sea mucho más duradero Para que se Quede totalmente En la dirección En la que nosotros Ya lo habíamos dirigido Entonces Como que esta parte De aire tibio Aire caliente Aire frío Si es importante Tanto para los gustos Como también Pues para lograr Un estilizado Perfecto En el caso De los secadores Tenemos los accesorios Complementarios Una boquilla Es importante Cuando queremos Hacer un moldeado Esos efectos Donde las puntas Lucen hacia afuera O incluso Hacia adentro También para enmarcar El rostro O No todos los cabellos Quieren ser lisos Que pasa con Las cabelleras Que son rizadas Que tienen ondulaciones Para eso Existen Los difusores Los difusores Nos van a ayudar A lograr Que el aire se expanda Y optimizar En la definición De un cabello rizado De manera natural A mantenerlo Hidratado Y pues A secarlo Pero con Con una forma adecuada Para ese tipo de cabellos Regularmente Quien tiene un cabello rizado Pues lo que busca Es definir el rizo Pero Cuando no utilizamos El accesorio adecuado Lo que hacemos Es o encresparlo O queda medio liso Medio Mal Entonces Lo ideal es tener Este accesorio Que nos va a ayudar A darle la definición Perfecta A ese tipo de cabello Esta es la boquilla Es un accesorio Totalmente ideal Para poder Darle definición Y dirección A un cabello Cuando queremos Alisarlo Es importante Utilizar este accesorio Para poder lograr Que todo el aire Se concentre Por la ranura De la boquilla Que también pues Es un direccionador Es un concentrador De aire Y la idea es esa Que todo el aire Se vaya por esta parte Dirigido Hacia la parte Donde lo queremos Vamos a lograr Mucho más precisión En el peinado Por supuesto Menos exposición A la temperatura Porque lo estamos Dirigiendo Hacia donde queremos Y pues Un peinado increíble El difusor Es súper importante Nos va a ayudar A mantener Este tipo de cabelleras En su lugar Les va a dar El volumen Que requieren Para lucir increíbles Y lo más importante Es que no va a quedar El cabello crespo Es el accesorio ideal Para una cabellera rizada Y pues Para aquellos Que piensan Que si tenemos El cabello rizado No es lo ideal Secarlo Pues tenemos El equipo perfecto Para poder lograrlo Muchas veces Utilizar La herramienta No nada más es Para mejorar La apariencia No solamente Es para embellecer La imagen Sino también Por el tema De la salud Es súper importante Secar el cabello Porque Pues si no lo hacemos Hay bacterias Que también Pueden generar Incluso Enfermedades De las vías respiratorias Entonces Quien busca Secar el cabello Y si el cabello Es rizado Que pues Abunda en ese tipo De cabelleras El difusor Precisamente Se enfoca en eso En darle Definición Que el rizo Se mantenga Todavía más definido De lo que ya es En realidad Y pues Si aplicamos El producto De preferencia Vamos a obtener El peinado Y cuando utilizamos El difusor De preferencia Que así es Lo ideal El aire tibio Es mucho mejor Para poder secar Estas cabelleras Ojo En las cabelleras Rizadas Si queremos Si queremos Más volumen Secamos Si queremos Menos volumen Lo dejamos A cierto Porcentaje Digamos A un 50% Para que Para que Pues bueno El resto Ya seque con el ambiente Y entonces Ya el cabello Quede un poco Más controlado Pero si no tenemos Tanto problema Con el volumen Que esa es la finalidad De los rizos La mayoría De las personas Que tienen De las chicas Que tienen cabello rizado Se pelean Con los rizos Y dicen No a mi no me gustan Me generan demasiado volumen Si sabemos Que ya vamos a tener Una cabellera rizada Toda la vida Pues entonces Lo más padre Es sacarle provecho Vamos a Definir los rizos Vamos a Voluminizarlos Para que luzcan Mucho mejor El exceso De productos Porque Pues generalmente Pensamos Que lo único Que puede dañar El cabello Es la temperatura Y Eso nos da miedo Utilizar herramientas De calor Porque pueden dañar El cabello Sin embargo Se nos olvida Un poco Los productos Que se convirtieron Ya en nuestro día a día Como lo puede ser El gel El mousse El spray Las ceras Incluso también Cualquier tipo De producto Que O los aceites Cualquier producto Que sea para estilizar En cantidades Excesivas Puede Desde Lograr Pues obstruir El folículo Que eso Evidentemente Ya es un problema Para el cabello E incluso También El simple hecho De tener El cabello Como dices Saturado De productos Nos va a comenzar A traer Toda la polución Y Pues todo lo que puede ser Perjudicial Para el cabello Bien Bacterias Etcétera Bien Esta es la línea Titan Keratin Que va muy de la mano Con la línea Keratión Son productos Son productos Con la finalidad De combinar La temperatura Y todas las características Pero también Con la tecnología De microglitz La idea Es por medio De estas Nanopartículas Estimular La queratina Natural Del cabello Para lograr Que permanezca Totalmente sano La queratina Es la proteína Más importante Para que el cabello Se mantenga sano Y la idea Es precisamente Estimular Para que el nivel De queratina En el cabello Sea el que requiere Realmente Y se vea reflejado En una mejor resistencia Y en más elasticidad Para el cabello ¿Cuál es la diferencia En una secadora Convencional? Porque No lo estamos viendo Toda la tecnología De la que me hablas ¿Está dentro? De hecho Está De esta manera ¿Está fabricado Este producto? Sí En el caso Por ejemplo De lo que hablamos La tecnología Los recubrimientos Tienen Estas nanopartículas Con la finalidad De que Al momento En el que expulsamos El aire Si hablamos De una secadora Pues se manifieste Esa tecnología Las nanoesferas Si hablamos De una laseadora Está presente En los patines O placas Y la finalidad Es precisamente eso Que aunque estemos Utilizando el producto Y que la temperatura Hace su trabajo Mientras la tecnología Va ayudando A que el cabello Se mantenga sano Se trata de darle Un plus No solamente Mantener La hidratación Del cabello Mantener el cabello Sano Sino lograr Darle un beneficio Adicional En este caso La multiplicación De la queratina Que pues bueno Viene ya en esta parte La línea Titan queratín Y queratín También ¿Cuál es la diferencia De utilización O para qué tipo De cabellos Va esta línea De Titan queratín Versus la de Bloom En el caso Por ejemplo De esta línea Ya va mucho más Enfocada Hacia el cuidado Del cabello Bloom Es más de diseño Mientras que esta Nos va a dar Mucho más Cuidado capilar Una mejor hidratación Y pues obviamente Algo que generalmente No teníamos Que era darle Ese beneficio De la queratina Al cabello Generalmente O la mayoría Se concentran Únicamente En estilizar Y estas En darle Más cuidado Al cabello Titan es una marca Profesional Por lo que Se puede utilizar De manera constante Y la finalidad Pues es precisamente Esa Que aunque Utilicemos Los productos De manera frecuente Mantengamos el cabello En perfectas condiciones La laciadora Tiene una tecnología También Con partículas Pulverizadas En la placa Esta tecnología De microglit Es la que estimula La queratina natural Del cabello La temperatura Depende Del tipo de cabello La temperatura Que vamos a usar Depende del tipo De cabello Aquí ya tomamos otra Por ejemplo En las pantallas Generalmente Es donde podemos Visualizar La temperatura A la que vamos A trabajar De 140 Hasta 180 Centígrados Un cabello Que está Procesado Químicamente Un cabello Que es delgado Un cabello Pues que tiene Ya cierta sensibilidad Si hablamos De un cabello Normal Podemos utilizar Entre Esa Esa temperatura 180 Hasta 210 Y ya si Es un cabello Muy resistente Muy rebelde Muy grueso Entonces ya Optamos Por 220 230 Grados Centígrados Es súper importante Que hagamos esto Desde un cabello Seco Una marca profesional Se va a distinguir Por darle Cuidado al cabello Y los equipos Están totalmente Diseñados Para eso Siempre y cuando Los utilicemos De manera correcta El utilizarlos Sobre el cabello Mojado O húmedo No nos garantiza El máximo La máxima protección Del cabello Se deben de utilizar Ya sobre cabello Seco Y limpio Libre de productos Densos O cualquier otro Elemento Que pueda ser Perjudicial Para el cabello Tsubaki Es una de las Más recientes La tecnología Va más enfocada A darle Mucho mayor Nutrición Al cabello Aquí ya Trabajamos el cabello Tanto interna Como externamente No solo De manera Cosmética La tecnología De Tsubaki Implementa Un extracto De camellia Es un extracto Japonés Que está Pulverizado Está Ya Fusionado En los patines O placas De los productos Los recubrimientos Y la finalidad Es que ese tratamiento Nos dé Un mayor Rejuvenecimiento A la fibra capilar Nos ayuda A nutrirlo A mantenerlo Completamente sano E hidratado El resultado Va a ser Un cabello radiante Pero además Trabajamos aquí Con la tecnología 4D therapy Es lo más avanzado Nos ayuda A estimular El cabello De manera Que logramos Una purificación Interna Con la finalidad De que el cabello Se reconstruya Hasta la punta La tecnología 4D Trabaja con Moleculas De ozono Para lograr Que el cabello Este más sano No solamente Por fuera Sino también Por dentro Y todos los equipos Tienen esta tecnología Tenemos Los secadores De motor De motor Motor DC También Para un uso Más básico Y las alaciadoras Con la más avanzada Tecnología También de calentamiento Para lograr Un estilizado Perfecto Dejemos para el final La línea KeraShine Porque Dentro de todas Las tecnologías Que hemos visto Y que van enfocadas A diversos tipos De cabello Existe un tema Importante Con Aquellas personas Que sienten Que su cabello Ha perdido brillo Que está opaco Y pues bueno KeraShine Se encarga De devolverle El brillo Y ¿Qué es? Luminoso Y el ojo No solamente va a ser Cuando utilicemos Los productos Sino nos van a ayudar A mantener Ese brillo En el cabello ¿Cuántos años Tiene la marca En el país? ¿Y dónde Pueden conseguir Los productos Las personas? La marca Tiene aproximadamente 15 años En México Y Los productos Están a la venta En tiendas departamentales Como Liverpool Palacio de Hierro Sandborns Sears Y también Pues bueno Algunas de las líneas Van más enfocadas A Tiendas Tiendas de autoservicio Es una marca Que diversifica Las tecnologías Tanto para caballeros Como para chicas También Y pues Principalmente En no quedarnos Con la idea De que una herramienta De calor De que un equipo Por tener temperatura Nos va a dañar El cabello Al contrario Ya vimos Que van Muy muy diseñados Para también Atacar ciertas Problemáticas Que puede tener El cabello En la actualidad Entonces Le damos Totalmente La vuelta A que un equipo De calor Dañe Sino al contrario Nos va a ayudar A darle Muchos más beneficios Al cabello En la actualidad Pues tenemos Problemas de contaminación Todos nuestros equipos De estilizado Tienen nano silver Que es una tecnología Que ayuda a eliminar Las bacterias Presentes en el cabello Entonces Obviamente Evitamos Que el cabello Se dañe Que tenga Enfermedades Porque pues Aunque no lo crean El cabello También se enferma O el cuero cabelludo También hay enfermedades Sobre el cuero cabelludo Y nos ayuda Esta tecnología A eliminar Todo eso Que puede ser perjudicial Más importante Independientemente De si usamos Un tratamiento O algo externo Hacia el cabello Es súper importante La alimentación Tomar agua Si nos ayuda muchísimo En muchos aspectos De la vida Y para el cabello También No hay un alimento Que pueda dañar El cabello Y si hay alimentos Que nos pueden ayudar También a fortalecerlo Todo aquello Que nos Que nos ayude A estimular La queratina Nos va a Hacer benéfico Directamente Hacia el cabello Tenemos las tecnologías Y ahora podemos elegir Cuál es la adecuada Para nuestro tipo de cabello Pueden seguir En nuestra página oficial www.gamaitaly.com Y en redes sociales En Instagram Como Ga.maitaly Y en Facebook Gamma Italy Y luminoso Y ojo No solamente va a ser Cuando utilicemos Los productos Sino nos van a ayudar A mantener Ese brillo En el cabello ¿Cuántos años Tienen la marca? Para saber más Los rayos solares En exceso Son causantes De envejecimiento Prematuro Léntigos Y hasta cáncer De piel Esto lo puedes evitar Si al terminar De bañar Te cubres tu piel Con una delgada Capa de pantalla O bloqueador Con factor De protección solar Del 50 O más Todos los días Esta actividad Deberás repetirla Cada cuatro horas Sin importar Si estás En una alberca Empulso saludable Hoy nos acompaña Cuatro de la tarde Con veintitrés minutos Dieciséis horas Veintitrés minutos Le recuerdo Que estamos transmitiendo Completamente en vivo A través de la Plataforma De esta empresa Triple W Punto Radio TV Punto MX Y simultáneamente Cuando el invitado Está físicamente En este estudio Cabina A través de la Fanpage De pulso saludable Y ya se encuentra Conmigo en la línea Telefónica Un experto Como todos los miércoles Del Hospital Juárez De México Y vamos a platicar Con ella En el marco Del Día Mundial De la Hepatitis Es la doctora Xerezada María Isabel Mejía Loza Ella es encargada Del servicio De gastroenterología Del Hospital Juárez De México Doctora Xerezada Muy buenas tardes Gracias por tomar La llamada De pulso saludable Buenas tardes Doctora Pues Una de las Causas más Importantes De daño A uno de los órganos Pues no hay órgano Más importante En el cuerpo Humano Pero sí uno de los órganos Que pudiera Generar Estragos En la salud Y se convierte En un virus Que se llama Hepatitis A, B, C Y este Del tipo C De verdad que Ha resultado ser Un verdadero dolor De cabeza Y hoy por fortuna Ya se le llama No lo estoy Escuchando bien Ahí me escucha Doctora Hola, hola Mire, la hepatitis ¿Me escucha? Sí, la escucho Mire, la hepatitis Es una inflamación Del hígado Que puede presentarse Por diferentes Causas Sí Entre las causas Más importantes Que tenemos Son las causas Virales Por hepatitis A, B, C Y D Otras causas Pueden ser El alcohol Los medicamentos Fármacos Y en algunos casos Herbolaria Y otras causas Más raras Son las enfermedades De tipo autoinmune Como es la hepatitis Autoinmune Y la colagitis Vilar primaria Bien ¿Cuál es la forma Más común Del contagio? No la escucho ¿Ahí no me escucha? No me escucha No me escucha Bueno Hola No me escucha Ya me escucha Ah, doctora ¿Cuál es la forma Más común De contagio De hepatitis C En el país? La causa Más común Fueron las transfusiones Sanguíneas Toda la gente Que fue Transfundida Antes de 1990 Que no estaban Regulados Los bancos De sangre En México Fueron contaminados En algunas ocasiones Por virus De hepatitis C Y esta ha sido La causa más importante A nivel mundial También Hay otras formas De contagio Son más raras Son por vía sexual Por instrumentos Contaminados Y estas son Las más frecuentes ¿Qué tan Común Es la contaminación De este virus De la hepatitis Del tipo C En personas En personas Que se Hacen tatuajes Se practican La utilización De drogas Intravenosas Y se comparten De pronto Estas jeringas O incluso Algunos lugares En donde se practican Piercings Y los instrumentos No están Pues Bien Desinfectados O incluso Ni siquiera Los desinfectan Y los reutilizan ¿Es frecuente Este tipo De contagio Doctora Sí Así es Es una causa Frecuente De contagio Esto se ha observado Más en Estados Unidos Aunque aquí Con el incremento De la drogadicción Por vía intravenosa También empieza A ser una causa Importante Es por eso Que la población Debe tener cuidado También En la realización De tatuajes Piercings Como usted Bien lo menciona Si no están Bien Desinfectados Estos instrumentos También son Una causa De contagio Por virus De hepatitis C Me imagino Que funciona Muy fácil A través De COFEPRIS Es decir Ellos extenderían Un certificado De sanidad Es decir Que todos los procesos Y protocolos Que se llevan a cabo En estos lugares Donde se ejercen Con libertad Los tatuajes O los piercings Deben de contar Con una normatividad Y cuando la cumplen COFEPRIS O Secretaría de Salud Les extiende Un certificado Eso sería Una forma De tener seguridad De no No Pues eventualmente Infectarse Para todas las personas Que gustan De hacer este tipo De actividades Doctora Si ellos deben Verificar Que el establecimiento Cuente con Esta certificación Pero además También es muy importante Que las personas Que las personas Que hacen estos Tatuajes Estos piercings Muestren A las personas Que se los quieren realizar Que están abriendo Las La llamada De la doctora ¿Qué te parece Si mi querida Gris Si vamos a un corte comercial Cuatro de la tarde Con veintinueve minutos Dieciséis horas Veintinueve minutos Estoy platicando Estoy platicando Sobre la hepatitis Del tipo C Vamos a una pausa Para poder retomar La llamada Con la doctora Cheresada No le cambie Tengo mucho más Pero usted Para saber más Fumar no solamente Ocasiona graves daños A tu salud Una sola colilla Puede contaminar Entre 8 y 10 litros De agua del mar Y hasta 50 litros Si se trata de agua dulce Al dejar de fumar No solamente Cuidas tu salud También Cuidas el planeta Bueno Correo electrónico Correo electrónico Pulsosaludable Arroba Gmail Punto com Para saber más Fumar no solamente Ocasiona graves daños A tu salud Una sola colilla Puede contaminar Entre 8 y 10 litros De agua del mar Y hasta 50 litros Si se trata de agua dulce Al dejar de fumar No solamente Cuidas tu salud También Cuidas el planeta Correo electrónico Correo electrónico Correo electrónico Pulsosaludable Arroba Gmail Punto com Le recuerdo que estamos Transmitiendo Completamente en vivo A través de la Plataforma de esta Empresa Que es www.radiotv.mx Y telefónicamente Se encuentra conmigo Desde el hospital Juárez de México La doctora Xerezada María Isabel Mejía Loza Le decía yo Encargada del servicio De gastroenterología Del hospital Juárez de México Con quien Estamos platicando Sobre la hepatitis Del tipo C Doctora Antes de que Nos hiciera La tecnología Esta mala jugada Y nos cortara La comunicación Yo le preguntaba Que si es normatividad Que existiera Un certificado De prácticas saludables En estos lugares Donde se practican Tatuajes y piercings Con la idea De eventualmente Evitar el contagio De la hepatitis Del tipo C Claro que sí Sí existe Una normatividad Que deben de cumplir Todos los establecimientos Que se dedican A la realización De piercings Y tatuajes Pero es por eso Que la gente Debe verificar Que el establecimiento Cuente con esta autorización Pero además Debe ser muy importante Que cada una De las personas Verifiquen Que los que realizan Los piercings Y los tatuajes Estén abriendo En su presencia Las agujas Estén abriendo Todos los instrumentos O verificando Ellos mismos Que están debidamente Desinfectados Y que no lo han Utilizado Con alguna Otra persona Muy bien Ahora ¿Cuánto tiempo? ¿Cuál es el periodo? No sé si esté bien Decirlo de esta manera De incubación Del virus Una vez Infectada la persona ¿En cuánto tiempo Va a empezar a hacer Estragos En el organismo En el organismo Doctora? Bueno Debemos El periodo de incubación Puede ir Hasta 60 A 120 días Pero Quiero comentar Que la evolución Es diferente En cada paciente Hay pacientes Que sí Presentan Un cuadro clínico Con una hepatitis Florida Una hepatitis aguda Sin embargo La mayor parte De la gente No hace Una hepatitis Aguda Si no hace Una hepatitis Crónica Activa Que el único Síntoma Que tiene Es cansancio Por lo que No se percatan Que están enfermos Claro Ellos achacan Esta sintomatología A cualquier otra cosa Aunque han trabajado Muchos Están cansados Por cualquier cosa Menos por enfermedad La manera Es en cómo Nos Se Diagnostica Esta enfermedad Es a veces Cuando se hace En un examen Por cualquier otra rutina Por cualquier otra cosa O cuando van a donar sangre Se dan Se percatan Que han sido Infectados Con Hepatitis C Otro cuadro clínico Es que a veces Ya se nos presentan Como una cirrosis hepática Y no olvidar también Que este es un factor Muy importante Para cáncer De hígado Claro Entonces Tenemos diferentes Manifestaciones De presentarse La enfermedad Por eso Como usted lo mencionaba Como una de las causas Más frecuentes Es la transfusión sanguínea Debemos checarnos Si fueron Esos pacientes Fueron transfundidos Antes de 1990 Sería conveniente Que se realizaran Unas pruebas De función hepática Para ver Y checar Que no Tuvieran algún Algún problema Con hepatitis Claro Ahora bien doctora Si mi pareja Por ejemplo Llegar a tener Hepatitis Del tipo C Yo estoy En riesgo De ser contagiada Si comemos Pues eventualmente Pues En alguno Compartimos los cubiertos Compartimos el cuarto lavado La cama Las almohadas Nos bañamos Nos bañamos juntos Tenemos Pues nuestras actividades Cotidianas Y aparte De todo ello También Pues de pronto Nos podemos Dar besos Incluso Las relaciones sexuales Esto me vulneraría O vulnera A la pareja Ya sea hombre o mujer Al contagio Primero aclarar Primero aclarar Que la transmisión Del virus De la hepatitis V es a través De líquidos corporales Bien Entonces Si yo estoy Durmiendo con mi pareja Si yo estoy comiendo En los mismos platos Evacuando los mismos platos No voy a ser contagiada Claro Hay un riesgo pequeño A través de De las relaciones sexuales Es pequeño Pero si corro El riesgo De transmitir A través de De la vida sexual Si Pero debe haber Un contacto Entre líquidos corporales Muy bien Hasta ahorita No se ha reportado Que haya transmisión A través de los besos Pero si a través De las relaciones sexuales Bien Ahora doctora Ya de Pues no sé Si dos años atrás Recuerdo perfectamente bien Que se dio a conocer A través de Del entonces Encargado del Instituto Mexicano Del Seguro Social Miquel Arriola Que se adquirió Un tratamiento Si mal no recuerdo De 12 semanas En el que ya se habla De la cura Y ustedes le llaman Los expertos La cura virológica Esto En qué estadio Pone al paciente Frente a esta enfermedad Bueno Debemos decir Que actualmente Si ya se cuenta Con antivirales De acción directa Que efectivamente Están logrando La cura De los pacientes Con virus de hepatitis C Esto también Depende La cura total Del virus Estamos logrando Sin embargo Si hay pacientes Que ya se presentaron Con nosotros Con cirrosis hepática Pues Se curan del virus Pero Continúa la enfermedad Es por eso Que es muy importante Detectarla a tiempo Antes de que ya Haya causado Cirrosis hepática Y aunque Los pacientes Que tienen ya Cirrosis hepática También pueden ser tratados Y tener un mejor Pronóstico Pero lo importante Es hacer una detección Inoportuna De esta enfermedad Doctora ¿Cuál sería la recomendación? Y me gustaría Que dividiera Esta recomendación Para quienes Hasta hoy No nos sabemos Contagiados O contaminados Con hepatitis Del tipo C ¿Cuál sería La forma preventiva De evitarla? Y para el que ya O la que ya vive Con esta condición ¿Qué es lo que tiene Que hacer Para evitar Pues una consecuencia Tan complicada Como ya sería La cirrosis O un cáncer En este Órgano Que es el hígado? Como ya mencionamos Los factores Que nos ponen En riesgo Son La drogadicción Sobre todo A través de las drogas Intravenosas Tener presente Que si fuimos Transfundidos Antes de 1990 Tenemos que Realizarnos Un perfil hepático Para verificar Que nuestras Enzimas hepáticas Estén normales Tener relaciones Sexuales Con protección Y no con grupos De riesgo Estos serían Los factores Con los cuales Tenemos que tener Cuidado En caso De que ya Hayamos sido Detectados Portadores Del virus De la hepatitis C Tenemos que acudir A un centro Que tenga Especialistas Gastroenterólogos Y de ser posible Hepatólogos Que nos puedan Orientar Sacar los estudios Correspondientes Verificar Que realmente Tenemos Hepatitis C Crónica C Y ver En qué estadio De la enfermedad Nos encontramos Y estar acudiendo A las consultas Médicas Y seguir Todas las prescripciones Muy bien Doctora ¿Cuál sería El mensaje Final Que le gustaría Dejarnos Esta tarde? Pues que el hígado Como usted Bien lo menciona Es un órgano Básico Para la vida Que después Del cerebro Es el órgano Con más funciones Y que debemos Pues cuidarlo Estar atentos De sus manifestaciones Que en alguna En muchas ocasiones Únicamente Son cansancio Que si nos sentimos Así Debemos acudir A un médico Y que debemos Realizarnos Las pruebas Correspondientes Doctora Pues le agradezco Haber participado Esta tarde Con nosotros Estos minutos Para platicarnos Sobre la hepatitis Del tipo C ¿Cuándo es la Conmemoración De este día? Hola, hola Hola Creo que ya no me Escucha la doctora Perdimos de nuevo La comunicación Con la doctora Pero Pues en Futuras ocasiones Seguramente Tendremos que Platicar de algún Otro tema Que tenga que ver Con la gastroenterología Con la doctora Le decía yo La doctora Xerezada María Isabel Mejía Loza Encargada del servicio De gastroenterología Del hospital Juárez de México Como siempre Todos los miércoles Un experto De esta institución Cuatro de la tarde Todavía cuatro de la tarde Con treinta y nueve minutos Dieciséis horas Treinta y nueve minutos Ya la gente De la película Roma Que tiene que ver Mucho con los sonidos Ya están aquí Con nosotros Pausa Tengo más Para saber más Fumar no solamente Ocasiona graves Daños a tu salud Una sola colilla Puede contaminar Entre ocho Y diez litros De agua del mar Y hasta cincuenta litros Si se trata De agua dulce Al dejar de fumar No solamente Cuidas tu salud También Cuidas el planeta Correo electrónico Correo electrónico Pulsosaludable Arroba Gmail Punto com Para saber más Al momento de hacer Actividad aeróbica Deberás determinar La frecuencia cardíaca Máxima Para no dañar Tu corazón Esto se consigue Restando 220 A tu edad La cifra resultante Representa el número De veces que el corazón Debería latir Por minuto A una frecuencia Máxima Visita nuestra página En línea www.pulsosaludable.com Para saber más Fumar no solamente Ocasiona graves daños A tu salud Una sola colilla Puede contaminar Entre ocho Y diez litros De agua del mar Y hasta cincuenta litros Si se trata De agua dulce Al dejar de fumar No solamente cuidas Tu salud También cuidas El planeta El entretenimiento En pulso saludable Cuatro de la tarde Con cuarenta y cuatro minutos Dieciséis horas Cuarenta y cuatro minutos Ya la recta final En pulso saludable Y ya se encuentran conmigo Dos súper Jóvenes Mexicanos Díganme Si me equivoco Cuando digo Mexicanos Mexicanos No, sí Claro Cien por ciento Mexicanos Ellos en México Sí, sí Totalmente Bueno, a ti sí me encanta Te conozco Pero a ti no sabía Pero qué bueno Oigan, dos personalidades Recordarán que Pues hace que ya fue Como Que febrero Marzo Abril Cuatro meses Prácticamente Prácticamente que Esta película Roma Tan mencionada Y tan galardonada Y ustedes dos Forman parte esencial Esencial De la producción Porque No es porque ellos Estén aquí Pero yo siempre Cuando voy a ver Una película Siempre digo Es que me encanta El oír de los zapatos ¿No? O cuando abren una puerta Y esas cosas Las hacen ustedes Así es Entonces A mí me gusta Normalmente yo hago La presentación De los invitados Pero en esta ocasión Me gustaría que cada uno De ustedes se presente Para que le digan A la gente Quiénes son Y qué es lo que han hecho En esta película ¿Les parece? Claro Adelante el que quiera Por favor Qué caballeros Bueno Este Mi nombre es Jaime Sainz Este Y yo soy Ingeniero de grabación Y editor de folie Y yo soy Alan Romero Y soy el artista de folie De la película ¿Qué es el folie? Para que la gente Que no sabíamos Yo me lo acabo de leer Pero para la gente Que no sabemos Qué es el folie Pues es básicamente Poner efectos de sonido A una película O cualquier audiovisual Puede ser hasta un videojuego O puede ser Un cortometraje O una película Como en este caso Roma Poner efectos de sonido Pero en tiempo real Entonces se graban Dentro de un estudio De un cuarto De un full stage Que se le llama Y ahí dentro Jaime y yo Es donde grabamos Absolutamente Todo lo que Que podamos Reproducir Dentro de ese cuarto En un Como esa imagen Exactamente Para la gente Que se quiere perder Un poquito De las caritas guapísimas De estos dos muchachos Yo bendita Entre los caballeros guapos El día de hoy Cámbiale a www.radiotv.mx Para que conozca Se parece un poco A la cabina De donde grabamos Voz en off Y también a la cabina En donde me echo Mis canciones Por cuando cantas Por ejemplo Que yo voy a clases de canto También es muy parecida Es una cabina Aislante Exactamente Y ahí pues nosotros Grabamos Estos efectos de sonido Contra la imagen Entonces Tienes que más o menos Actuar Y hacer cosas Que los actores Están haciendo Como los pasos De cada actor Cosas que interactúan Con por ejemplo Se agarran un vaso Y lo avientan Y se rompe Todo eso La ropa De los actores También tiene Tiene que tener Como cierto sonido Si Y de hecho Como lo vemos En la imagen Tenemos diferentes tipos De superficies Porque Puede el actor Estar caminando En tierra Puede estar caminando En una superficie De madera En pavimento En la calle O en este En No sé En escaleras de metal Etcétera Etcétera Entonces Todas esas superficies Nosotros las conseguimos Las armamos Y trabajamos en eso Y ustedes son egresados De la escuela Vancouver Film School Y han colaborado En producciones Cinematográficas De diferentes partes Del mundo Y como es que Suena complicado Porque si cuando Tienes que hacer Un doblaje Es exacto Pareciera el doblaje Pero en cuestión No de la voz Sino de todo El escenario De todo lo que está pasando Y me dices En tiempo real Y a mi me suena Muy complejo No es una tarea fácil No, no es nada fácil Y como bien lo dices Es exactamente eso Porque cuando tú Tienes una película Y la grabas en el set Probablemente Lo que principalmente Buscan los sonidistas En un set Es grabar la voz Pero esto te sirve Más que nada Como una guía Porque después Supongamos que En donde estás grabando Es muy ruidoso O en la ciudad de México Que pasan muchos aviones Y hay mucho tráfico Y demás Entonces a lo mejor La voz no te sirve En ese momento Todo lo que se grabó en set Te sirve de guía Los actores tienen que entrar A regrabar sus voces Y cuando entran Las nuevas voces De los actores Pues se queda Sin absolutamente nada Más sonando Más que las voces Entonces nuestro trabajo Es justo Ambientar Ambientar todo Poner como una cama Donde la voz se siente Y todo suene Lo más natural posible Aunque todo es Regrabado ¿Y cómo es Jaime Que ustedes llegaron A través de todo El trabajo Que han realizado Previo A Que los llamara A quien los llamó Alfonso Cuarón El equipo ¿Cómo fue Este acercamiento? Nosotros empezamos A trabajar Con un supervisor De sonido Que se llama Carlos Honk En la segunda temporada De Club de Cuervos Que fue la primer La primera producción De Netflix México Totalmente de México Y en la segunda temporada Nos localizaron Nos contactaron Para trabajar Haciendo Foli Lo mismo que hicimos En Roma Este A Alan Yemi Entonces estuvimos Trabajando Después de ese proyecto Hicimos varias Hicimos algunas películas Hicimos algunos programas De televisión Etcétera Etcétera Y durante el paso Del tiempo Fuimos conociendo Más gente Y Carlos Honk Fue Fue parte del equipo También de Roma Entonces Él nos habló un día Y nos dijo Que existía la oportunidad De trabajar En este proyecto Que era secreto Todavía no Se sabía que estaba grabando Aquí en la Ciudad de México Más sin embargo No había todavía Mucha información De qué trataba Más bien no había Nada de información ¿Hace cuánto Más o menos de esto? Hace dos años Ajá Hace dos años Más o menos Lo único que sabíamos Es que era de Alfonso Cuarón Entonces por supuesto Que nos apuntamos Y le dijimos que sí Que nos encantaría Y nos hicieron unas pruebas Porque No Pues como somos Un poco Bueno No nuevos Pero no llevamos Tanto tiempo En la industria Pues tampoco Somos muy conocidos Todavía Entonces nos querían Hacer un par de pruebas Para ver si Si dábamos el ancho Para hacer la película Y que lo superdieron ¿No? Y les gustó mucho Afortunadamente Les gustó mucho Lo que hicimos Y pues nos dieron La película Y al final También quedaron Muy satisfechos Entonces contentos Alan ¿Cuánto tiempo Se tardaron En hacer el folie De la película? Porque cuánto Yo no la he visto Perdón No la he visto Pero cuánto dura ¿Una hora y media? No dura Dos horas ¿Cuánto? Dos horas Casi dos horas Casi dos horas ¿Cuánto tiempo Se necesita Para hacer El folie De casi dos horas? Suena A dos horas Pero en realidad No No Regularmente También este fue Un proyecto Muy especial Porque La película Además Como todos saben Alfonso Cuarón Es un genio Y él tiene Tenía en este En este Proyecto Una idea Muy metida En su cabeza Y él quería Que la película Sonara de cierta forma Que se vea De cierta forma Entonces él Empezaba a trabajar Todas las ediciones Al mismo tiempo Ediciones de video Ediciones de otros Efectos de sonido Efectos especiales Y demás Junto con nosotros Haciendo folie Entonces en este En este caso Normalmente nos tardaríamos Menos en hacer Una película De dos horas Pero nos tardamos Alrededor de once meses Con él Pero además Esto me parece Como una forma De trabajo Muy congruente Porque estás Empatando todo Y lo vas vigilando Todo Y ya no después Dices Ay no me gustó Como quedaba Hay que regresar Porque si encuentras Errores O no errores Pero áreas de oportunidad Que mejorar Lo vas haciendo En tiempo real Exactamente Que fueron once meses Pero no se graba Una película De esta En blanco y negro Con los actores Las locaciones No se graba En dos días ¿No? También lleva Un periodo Largo ¿No? Claro Sí Perdón El proceso de Cuando nosotros entramos Ya llevaban dos años Trabajando en la película Entonces Ahí nos vemos Los tres Como hermanitos Aunque peleamos Nuestro cariño Sí Igual nada No es cierto Oigan Vamos Para la gente Que está en Ojalá En redes sociales Llegaran a escuchar No sé si nos van a escuchar Mi querida Gris En redes sociales Pero lo que va a pasar ahora Es que nos va a ayudar Gris a ir poniendo Voz Sonido ¿Qué es? Cuéntanos Para que más o menos Entienda la gente Cómo es Traemos unos ejemplos De Es más fácil mostrar Para que la gente Escuche lo que hacemos En vez de explicarlo Porque suena un poco Complejo Complejo Traemos Tres ejemplos De sonido Uno que es Únicamente la guía De los diálogos Que se grabó En el momento De la escena El segundo Que es el puro Los sonidos Que nosotros Regrabamos Y el tercero Es el diálogo De la escena Más los sonidos Que nosotros grabamos Y así Es un ejemplo Muy claro Que se van a dar cuenta Cuánta vida Le da Esto que nosotros Hacemos A una escena Que puede ser Desde una novela Hasta una película De acción Claro Y es como cuando grabas Carlos que me graba Las cápsulas Y me las pasa Y ya las produzco Pues la voz en off Suena plana Una inaga Pero cuando ya le metes Los efectos La música Y dices Que bonito Bueno si es el trabajo De todo No es un solo Partícipe de esto Y es algo parecido A ver mi querida Gris Si nos apoyas Ojalá y en redes sociales Escuchen Si no se los vamos A ir platicando Y ya después Podrán descargar Esta entrevista Completita En el canal De youtube Yo creo que Mañana más tarde Ya está por ahí Ustedes ya lo van a poder Compartir Porque mucha más gente Y los que no han visto Roma como yo Pues bueno Ya nos organizaremos A ver mi querida Gris Si se puede Porque yo no escucho nada Si está sonando ahorita Me parece que solamente La guía De lo que se grabó En set Que es la voz De Yalitza Que dice Se va a enojar Tu mamá Exactamente Y esto Esto que está sonando Me parece que es lo que nosotros Regrabamos en el estudio Que es cuando está lavando Ella está cantando una canción Y está lavando No sé Una blusa Y sube los niños Jugando con las pistolas Y tú tienes que hacer Nosotros somos todo El lavador El agua De las pistolas Lo que se escucha Exacto Todo lo que se escucha Y ustedes son los que hacen Todos los efectos Ustedes tienen Este lavadero Y ahí grabas Exactamente ¿Qué te decía? ¿Qué así? Literalmente En el estudio Necesitas tener Un cuarto de todo Esta basura Lo que se hacen Es súper útil O sea, todo sirve Exactamente Todo lo que hayamos Con un sonido peculiar Como si esto rechinara Todo sirve Para una silla de ruedas Y eso ya me parece Que son las dos cosas juntos Ahí están las dos Sí, porque este Con uno Tenemos dos ejemplos Dejo los dos O nomás este Los dos, ¿no? Sí El otro es el de El otro es el de Ciertos sus libros Están cerrados Así que no Pero estamos en seis Pequeño detalle Pero sí está bien Para que la gente Más o menos Se dé una idea De lo que en realidad Pasa Porque además Es un trabajo Que estudiaron en Canadá ¿Me entiendo? ¿Cuántos años Estudia esto? Pues esta pone La especialidad De un año Pero antes estudiaron Antes estudiamos Producción musical Producción musical ¿Qué más pueden hacer Ustedes aparte de esto? Nosotros Esta es una pequeña parte De lo que Lo que más nos especializamos Hoy en día Pero Hacemos El diseño completo Podemos hacer El diseño completo De una película Desde la regrabación De las voces Hasta ambientes Hasta palaceras Presumciones de autos Música Inclusive Como que no fuéramos Algún dragón Efectos especiales De sonido También Terminacemos Todo lo relacionado Con el sonido Para televisión Y por ejemplo Después de haber ganado Veía en la reseña Que me mandaron Que ganaron un premio Cuéntanos el nombre Del premio Y qué significa Veía que era Lo similar A los Oscars Pero en el asunto De los sonidos Tuvimos la oportunidad De poder ser nominados Y de ir Y de ganarlo Es el premio Más importante De sonido En el mundo Además De que te nominan A mejor sonido En un Oscar Es como lo más grande En toda la industria Cinematográfica Pero de sonido Este es el más común Entonces fue una experiencia Increíble No tenemos como palabras Para explicar O para Sí, para explicar Lo que sentimos Exactamente Fue en el Tempo La Ventura De Los Ángeles Y básicamente Todos los editores Más importantes De la industria Hoy en día Los que han hecho Star Wars Los que han hecho Los Anillos Game of Thrones Todos se reúnen A esta ceremonia En la cual se premian Las mejores ediciones Para este tipo De formatos De películas Videojuegos Todo relacionado con su vida Y es que está Seguramente saber Hay muchos youtubers Que se dedican A analizar Por ejemplo La música De Harry Potter Por ejemplo Y van contándote Esta Tan Tan conocida ¿No? El fragmento Y te lo presentan Te dicen Cómo lo están haciendo Qué sentido tiene Entonces Hay gente Que de verdad Aprecen La labor Que hacen ustedes Y por eso Cuando vemos Los Oscuarios Pues bueno No son solamente Los que somos Diositos En el asunto Pensamos El actor La actriz Y la escenografía Pero también Pero también Por eso Vemos Efectos De sonido De miente Todo esto También son Son esenciales Porque Forman parte Del todo Que es Cuando vas al cine Me decía un amigo Al cine Ve a ver Y a creerte Todo lo que pasa Si no No vives La experiencia Es magia Es lo que nosotros Al menos Lo llamamos El poder Ver una película Sin sonido No es lo mismo Que poder escucharla Nada más Sin verla Te transmite Un sentimiento Completamente Diferente Es más impactante Bueno pues Estábamos escuchando Parte de lo que es El ejercicio De lo que están Haciendo Alan y Jaime En esta producción De Roma La gente de redes sociales También pudo oír Todo lo que Lo que comentábamos Que finalmente Es la explicación De lo que ustedes Pudieron escuchar Y es la magia Del trabajo Que ustedes hacen Es común Encontrar entre los mexicanos Este tipo de especialidad O son los únicos Que existen No Ojalá Fuamos los únicos Entre todos los millones De mexicanos No, no, no La verdad es que Si es un poco difícil Es un arte nuevo Bueno relativamente nuevo No es nuevo Pero la gente Lo va conociendo Cada vez más Y los productores Y directores Se preocupan cada vez más Por tener un mejor sonido No sé si has escuchado Esta frase Que siempre dicen Que las películas mexicanas No se entienden nada Cuando las ves O no entiendes Lo que dicen los actores O se complican Y te enredas Con el sonido Y con la voz Y con la escena Y a veces no empata Yo creo que México Está ahorita En un momento Creciendo bastante Y creo que estamos En un muy buen momento Nosotros Y la industria Y hay mucha gente Muy talentosa En México Que está haciendo lo mismo Nosotros Como foli Como artistas de foli No hay mucha gente Afortunadamente O tal vez desafortunadamente Porque debería existir Como más y más gente Haciendo lo mismo Pero sí es relativamente Nuevo O creciendo Claro ¿Cuál sería Con qué les gustaría Dejar esta entrevista? ¿Cuál sería el mensaje Que cada uno de ustedes Quisiera decirle a su público? Porque finalmente Hay mucha gente Que no los conoce Y otra gente Que seguramente Ya los conoce Y algunos más Que están aprendiendo Porque también Ustedes pueden ser ejemplo Para estas nuevas generaciones De que la edad No es un impedimento ¿No? Están ustedes Muy jóvenes Y bueno Ya quiero pensar En 20 años En 30 años Bueno Ustedes van a ser Los super jefes De jefes ¿No? Uf Ojalá Que si pidan Y se les concederá Dicen ¿No? No pidan mucho Déjenme algo Ok Este Creo que Lo único que queda Por decir Es que hay que apoyar El cine mexicano Totalmente Y en general El arte Aquí en México ¿No? O sea Exposiciones En museos Ir al teatro Ir al cine Apoyar a los músicos Porque a veces Malabaratamos también Todo eso ¿No? El arte en general Es muy menospreciado Aquí en el país Y es algo que En el cual los jóvenes Hoy en día Se están desarrollando Más y más Ya no buscan ser Doctores Abogados Este Que se yo ¿No? Claro Arquitectos Ahora todo el mundo Quiere expresarse Por medio del arte Y está increíble Claro Y para eso Tenemos que apoyarnos Todos Y pues sí En cuestión de En general En presupuestos En no Este En no atacarse Uno contra otro Sino más bien Ser unidos Y apoyarnos todos ¿No? Claro Como mexicanos Exacto Yo creo que Un poquito También por ahí Creo que Nosotros Nuestro ejemplo Puede ser O el más significativo En este momento Es que creas En lo que quieres ser Y en tus sueños A lo mejor En un principio Nosotros tuvimos La fortuna Que nuestros padres Y familiares Siempre nos apoyaron Pero conocemos Mucha gente En la industria Que se mete Después de haber estudiado Algo que su papá Le dijo que estudiara O se meten Ya muchos años después Porque tenían que Hacer dinero De alguna otra manera Cumplir con la sociedad Exactamente Entonces Yo creo que Lo más importante Que yo les podría decir Es creer en lo que En lo que quieren ser En sus sueños Y se cumplen Y si tú trabajas Y amas lo que haces Puedes llegar a donde sea De No importa lo que te dediques O lo que quieras hacer Claro Pues ahí la voz De estos dos Jovenzuelos No voy a mencionar Sus edades Porque Ni me las quiero imaginar Ni las vamos Al sí Podemos ¿Quieren decir Su edad? No hay necesidad ¿Dónde? Pero están muy jóvenes Son milenials 21 años Sí, son milenials No, o no son milenials ¿Qué son? No, sí Sí, milenials ¿Cómo se le llama ¿No te dice XX? No tengo idea Somos milenials Son milenials Y si no yo los inventé Yo X, Y, Y Sí, creo que Del 81 80 para adelante Todos somos milenials Sí, pues sí Todavía son milenials ¿Cómo no? Pues aquí La voz De estos dos Creadores Del folly De la película Roma Alan Romero Y Jaime Sáenz Cuevas Y su empresa Se llama Se llama Walk the Film Así es Camina el ¿O cómo lo traducen? ¿No hay traducción? Sí Pues sí Literal es Camina El film Por el filme Como encamina La imagen Sí, exactamente Es juego de palabras En inglés ¿Tienen algún proyecto cercano? ¿O ahorita se está cocinando algo que se pueda mencionar? ¿Rápido? Pues sí 30 segundos porque dicen que nos corta la guillotina del sonido Estamos terminando una serie de televisión de HBO de Latinoamérica de Brasil Que se ve muy buena Va a estar muy buena Y se va a llamar Más Ligero que el Aire y es de la historia de Santos Dumont, el primer Hombre en volar, que es un brasileño ¡Guau! Padre de la aeronáutica Entonces va a estar bueno Pues Vuelvan pronto, esta es tu casa Muchas gracias Gracias a ustedes y gracias a Sandra Sí, 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 a mi tía Le mando saludos tía Saludos a toda la familia de los dos y saludos a la mía también Con esta información me toca despedirme, no sin antes recordarle que tenemos una cita mañana en 4 de la tarde en punto Soy Liliana Noble Alemán, gracias a mi querida Gris Quédese con la información del guapísimo Josué y todo lo que tiene que ver con los deportes Adiós, adiós en redes sociales Chao Adiós